He leído que habéis trabajado en el rodaje sin trajes de captura de movimiento ni puntos de track. ¿Cómo hicisteis la parte trasera de la cabeza de los robots? Porque necesito saberlo. ¿Cómo hicisteis la parte trasera de la cabeza? Madeline had them, Ken Watanabe had them, but everybody else didn't.